Habitantes de las comunidades de San Francisco del Tibor y La Remonta en la sierra de Atoyac piden apoyo al gobierno federal y estatal para sofocar un incendio forestal de gran magnitud en esta zona serrana. Con este siniestro ya suman tres incendios activos en el municipio y se estima ha devastado ya más de 150 hectáreas, alertan autoridades locales. Los primeros reportes de las autoridades de protección civil del municipio apuntan que este nuevo incendio ya consumió un promedio de 80 hectáreas de bosque. Los lugareños, a través de redes sociales, alertan que el fuego sigue avanzando, devastando la vegetación y fauna que se encuentra a su paso, el cual no se ha podido controlar por las ráfagas de vientos. Este es el segundo incendio forestal de mayor magnitud, afectando zona boscosa y maderable, además de daños a los apicultores y áreas de cafetales. El director de protección civil de Atoyac, César Noguera Delgado, informó que la situación está complicada por tener tres incendios en este municipio y no cuentan con suficientes vehículos para poder movilizarse. El incendio de la remonta requiere de vehículos por estar en los límites con el municipio de Coyuca de Benítez. Los otros dos incendios que ya están siendo atendidos son en Caña de Agua, en la parte alta de la comunidad del Ticuí, otro en la periferia de la comunidad de la Florida y rincón de Las Parotas. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.